... ...he hecho una investigación sobre fotografía familiar en contextos de violencia... ...desde un punto de vista antropológico... ...he hecho una investigación de siete años en Ciudad Real... ...de investigación parte de Ciudad Real... ...concretamente parte de mi pueblo... ...y de allí pues he ido siguiendo la pista a las fotografías en sus viajes... ...a lo largo de varias generaciones familiares... ...las fotografías parten algunas de Ciudad Real pero luego transitan... ...y yo con ellas... ...por Valencia, Madrid, Bilbao, Barcelona... ...Francia, Nueva York... ...México, Argelia, Venezuela, etcétera, etcétera... ...entonces, bueno, la investigación trata de dar sentido a los usos que hacen las familias... ...de sus propias imágenes... ...cuando éstas pertenecen a gente que ha sufrido la violencia franquista, la violencia fascista... ...en mi objeto de estudio no es saber lo que ocurrió en el pasado... ...a mí no me interesa en ese sentido como objeto de estudio la guerra civil... ...no me interesa la historia, me interesa la memoria... ...esto no es un libro de historia, algunos quisieran que fuera un libro de historia... ...pero no es un libro de historia... ...en el sentido de que la historia termina por distanciar... ...lo que estamos estudiando en el tiempo histórico, lo conviertes en sujeto histórico... ...a mí eso no me interesa, a mí me interesa ver cuáles son las relaciones... ...que han mantenido a lo largo del tiempo estas fotografías con la gente que las ha usado... ...y eso nos está hablando principalmente del presente... ...hay una película muy interesante que se llama Olvídate de mí... ...un hombre quiere olvidarse de los recuerdos de un desamor... ...y va a una empresa que te olvidan, se encarga de borrarte los recuerdos... ...es una máquina del olvido, entonces él cuando está en la cama con el casco puesto... ...de repente se arrepiente y no quiere que le borren los recuerdos... ...entonces es muy bonito como él, Jim Carrey, va ocultando a su amada... ...en aquellos recuerdos más profundos donde en principio la máquina no podría encontrarlos... ...bueno, estas familias que yo he investigado... ...han estado intentando huir de la máquina del olvido que es el franquismo... ...y han intentado protegerlas y guardarlas en lo más recóndito de su casa... ...las imágenes más protegidas son las menos mostradas, las menos vistas... ...como las cosas más importantes son las menos dichas, porque quien quiera saber mentiras en él... ...digamos, no se puede entender la memoria de todas estas familias sin entender el disimulo... ...que muchas de ellas han tenido que utilizar para transitar un contexto hostil... ...y las fotografías se llenan de esos disimulos, es decir, hay recortes, hay tachones... ...entonces yo investigo todas esas prácticas, no como un texto, sino como un gesto casi... ...pongo un ejemplo, yo cuando empiezo a investigar voy a la casa de un señor, hablo con él... ...estamos ahí charlando y de la conversación pasamos a las imágenes... ...entonces saca la lata esta famosa de fotos que han tenido todas las familias en España... ...una cajita de lata donde guardas ahí las fotografías y empieza a sacar, empieza a hablar... ...y de las últimas fotografías que saca es la fotografía donde él aparece con mi abuelo... ...y digo yo, coño, si esto es mi abuelo... ...y me dice, sí, que tu abuelo y yo nos llevábamos muy bien... ...una foto rota por un lado... ...bueno, un año después vuelvo y esto es lo que tiene el trabajo antropológico que es de larga duración... ...y ahí vas viendo todos los matices en un tiempo largo... ...bueno, pues me quedo de piedra porque la fotografía no está donde estaba... ...sino que al llegar yo al salón me la encuentro expuesta en el salón... ...lo que ha pasado aquí con esa fotografía que estaba antes en una caja... ...y que de alguna manera mi paso por esa casa ha hecho que se mueva... ...no como un texto sino como una imagen... ...cómo dar sentido, cómo explicar todo este tipo de gestos... ...por qué un hombre lleva una fotografía en una cartera durante 40 años... ...qué significa ampliar, qué significa enmarcar, qué significa acortar, etcétera... ...eso implica que yo haga preguntas sobre las fotografías a las... ...principalmente mujeres, porque son las mujeres las que han ordenado la economía de la mirada de una casa... ...entonces, claro, preguntar por fotografías a veces se torna un poco extraño... ...claro, cuando te das cuenta que las mujeres son las que han gestionado todas estas imágenes... ...tan extraño no es... ...eh... ...y bueno, no son texto las fotografías... ...son imágenes... ...y tienen un particular itinerario... ...una particular vida... ...de hecho, por ejemplo, si comparamos una carta... ...con una fotografía... ...en muchas casas... ...las cartas... ...han desaparecido... ...pero se han mantenido las fotografías... ...eso a qué se debe... ...pues que una imagen... ...no es explícita... ...sino una imagen... ...puede ser reinterpretada muchas veces... ...con muchos sentidos... ...porque... ...simplemente muestra una apariencia... ...que sin el contexto familiar no tendría más sentido que lo que aparenta... ...y muchos exiliados... ...y muchos presos... ...han utilizado la apariencia de la fotografía en ocasiones incluso para esconderse... ...o sea, tú ves una imagen y muestra una cosa... ...pero en realidad... ...es posible que signifique otro. En ocasiones me he encontrado... ...en casas... ...donde supuestamente tendría que haber fotografías... ...porque es línea directa... ...de... ...persona asesinada... ...por ahí... ...hijo, nieto... ...y me he encontrado con que no hay imágenes... ...entonces yo me preguntaba... ...¿quién tiene las fotografías y por qué?... ...y generalmente las tienen mujeres... ...no?... ...y de ahí me pregunto... ...¿quién son las que heredan?... ...tradicionalmente han heredado las imágenes... ...¿qué objetos heredan las mujeres... ...en una familia... ...no?... ...en una casa... ...entonces... ...eh... ...claro... ...la mayor parte de las fotografías... ...las heredan las mujeres... ...y son ellas las que ordenan... ...la economía de la mirada... ...¿qué quiero decir con... ...ordenar la economía de la mirada?... ...pues que ellas cogen esta fotografía... ...y dicen... ...esta fotografía va para la alcoba... ...esta fotografía va para el salón... ...esta fotografía va para el recibidor... ...y van ordenando... ...qué puede mirar una visita... ...cuando llega a la casa... ...o qué mira ella... ...cuando se va a acostar... ...o qué mira a su hijo... ...cuando está en el salón todos los días... ...allí comiendo... ...y eso significa muchas cosas... ...eso implica muchas cosas... ...y más con este... ...con un tema... ...como el que haya desaparecidos en una casa... ...entonces es interesante ver... ...eh... ...distinguir... ...dos casas... ...la casa de la viuda... ...y la casa de la madre... ...del muerto... ...¿por qué?... ...porque el éxito en la casa... ...el éxito vital... ...eh... ...en las dos casas... ...lo que han hecho las mujeres continuamente... ...es hacer casa... ...es construir casa... ...y hacer casa con una foto... ...significa nosotros somos esta familia... ...¿no?... ...eh... ...de una manera dignificada... ...¿no?... ...eh... ...pero qué pasa... ...en una casa... ...o qué diferencia hay entre una casa y otra... ...bueno pues que... ...en la casa de la viuda... ...estamos ante una casa... ...de una persona que se ha quedado... ...sin el sustento principal... ...que es el marido... ...que sale a la calle... ...a trabajar... ...entonces la situación de vulnerabilidad es... ...importante... ...eh... ...y ella está pensando en sus hijos... ...porque sus hijos es el éxito de esa familia... ...de esa casa... ...que ha quedado... ...tambaleándose... ...y muchas mujeres han entendido... ...que exponer al marido en la casa... ...es exponer... ...al hijo varón a la venganza... ...la venganza de la sangre... ...y por eso las han ocultado... ...en muchas casas a los varones se les ha ocultado esto... ...y a las mujeres... ...se les ha dicho a medias... ...y en algunos casos... ...muy poquitas cosas... ...sin embargo el éxito en la casa de la madre del muerto... ...es que ese hombre tenga un duelo... ...es ella la que se va a encargar del duelo para siempre... ...una... ...esa es la casa de la sangre... ...la casa de la sangre... ...la marca la mujer... ...como la mujer marca la casa... ...no es que vosotras lo lleváis en la sangre... ...dicen algunas mujeres... ...en esa tensión que puede haber entre una casa de una viuda... ...y entre una casa... ...de una madre... ...hermana... ...sobrina... ...no digo que en la casa de la viuda tenga que ser así... ...ni mucho menos... ...hay mujeres... ...que en sus alcobas... ...han puesto la fotografía... ...de su marido... ...asesinado... ...y se estaban... ...volviendo a casar con otro hombre... ...algo nos tiene que decir esa escena... ...sobre el tipo de matrimonio que es ese... ...que te acuestas con un hombre... ...pero el que te está mirando es el otro... ...o sea... ...nos está hablando de una situación... ...de cierta vulnerabilidad... ...en un contexto que la mujer tiene... ...que sobrevivir y tiene unos hijos ¿no?... ...en el otro caso... ...en el caso de la... ...de la... ...de la viuda... ...pues observamos a veces como... ...ese... ...ese duelo... ...se mantiene a veces incluso obsesivamente... ...y las sobrinas... ...les han transferido unos recuerdos de cosas que no han vivido... ...pero es su tío... ...es su tío... ...es su tío... ...y joder la madre con el tío... ...ya vale del tío... ...le decíamos nosotros a mi madre... ...¿no?... ...pero claro... ...sin esa obsesión... ...ese... ...ese cuerpo... ...desaparece... ...esa persona desaparece... ...y no puede desaparecer porque no se ha... ...se ha hecho el duelo... ...de hecho... ...una de las frases que nosotros decimos... ...y que es así... ...porque nos sentimos así... ...cuando hemos hecho toda esta investigación... ...es que... ...pareciera que nos estaban esperando... ...¿no?... ...y eso tiene que ver... ...en gran parte... ...con que muchas de estas historias... ...y muchos de estos duelos... ...se han tenido que vivir de puertas hacia adentro... ...¿no?... ...y un duelo... ...es algo público... ...hay algo anómalo... ...en que un duelo se haya hecho de puertas hacia adentro... ...¿no?... ...que coñazo... ...uno quisiera poder... ...eh... ...abandonarlo de alguna manera... ...abandonarlo... ...si puede... ...si tiene un lugar, ¿no?... ...pero si no tiene ese lugar... ...alguien se lo tendrá que dar, ¿no?... ...todas estas viudas... ...con las que hemos trabajado... ...madres... ...hermanas... ...etcétera, etcétera... ...pues se han cargado... ...eh... ...con... ...con sus propios muertos durante mucho... ...durante mucho tiempo... ...durante mucho tiempo... ...durante mucho tiempo... ...durante mucho tiempo...